qué tal mi gente aquí con otro vídeo de world frame esta vez voy a mostrar dónde conseguir la shadow como activa la aventura erra y donde conseguir las partes de la shadow porque primero que nada tiene que llegar hasta próxima velo tiene que tener uno de los instrings en nivel 7 no importa cuál sea cualquiera una vez lleguen asegúrense de llegar a campo de guerra rusa o nube r9 en cualquiera de estos dos lugares le dropea aparece la anormalidad es como una bombilla roja flasheando cada tres horas durante 15 o 20 minutos bien pendiente cada tres horas una vez van van a encontrarse con una nave de al fondo para tener si quieren eliminar todos los enemigos primero todo todo las naves los cruceros y después se meten a la normalidad o al revés esquiven todo hagan la normalidad primero y luego vayan a matar los enemigos ok para activar la aventura necesitas la parásesis para poder romperle cristal con los rojos en la normalidad si tú eres el que la necesita pues tú llévate la parásesis y tu equipo que se lleve otras almas para matar los sentientes una vez roto el cristal vuelves a tu ordenador y te aparece una bombillita color amarilla entonces una vez vayas al lugar donde te indique el orbitador te va a aparecer un vídeo y de luego que ves el vídeo habrá completado la aventura y te habrá dado el plano de la h2 pues para obtener sus partes lo mismo vuelves a la normalidad cada tres horas 15 o 20 minutos que duran vas a matar los sentimientos con tus armas normales 25 por ciento de probabilidad de dropeo por cada parte de la h2 puede salir con una o dos partes de suerte mucho éxito de cualquier duda no duden en escribirme web